hace tiempo amigos me mandaron un relato donde decía que una señora embrujaba a su marido supuestamente ella era bruja y como el marido estaba todo el tiempo en la casa no podía salir a volar para chupar niños para traer sangre dicen que esta mujer le daba de comer a su marido cosas extrañas pero al parecer era vómito el cual estaba envenenado lo hacía alucinar y lo noqueaba para que así cuando éste perdía el conocimiento ella salía volaba y secuestraba niños así que por favor apaguen las luces abracen a los niños y vamos a contar esta aterradora historia en vivo una historia de brujas impresionante que lleva por título la bruja que le daba vómito a su marido relato de la bestia que embrujaba a su esposo señor chumo san juan muchas gracias por contar mi relato le quiero decir que cuando era muy pequeña mis abuelos siempre nos contaban historias que sucedían en su rancho del estado de veracruz en méxico nosotros nacimos en un lugar llamado catemaco el cual es considerado como la mayor potencia de brujas en todo el mundo de hecho también es la cuna del satanismo el espirituismo y la brujería y más porque en ese lugar está edificado la primera iglesia satánica y aparte allá hay un adoratorio pagano donde se realizan todas clases de brujerías y cosas con seres de bajo astral pero bueno esto me pasó cuando yo tenía 10 años de edad justo cuando mis padres nos llevaron a vivir al puerto de veracruz y fue que allí nos olvidamos un poco del tema pero lo que les quiero contar tiene mucho que ver con la brujería el chamanismo y más que nada con los nahuales allí los primos de mi padre durante décadas practicaron la magia negra en honor a satanás y ni hablar de sus mujeres que se llegaban a convertir en animales una noche estaba muy preocupada mi abuelita y el motivo era porque uno de sus hijos sin saberlo se había casado con un nahual allí en veracruz pero este no era cualquier nahual más bien era la hija de don nacho uno de los potentes chamanes de los pantanos de veracruz un hombre que practicaba con la magia negra aquí el asunto fue que a mi tío con nada lo podían convencer para que dejar a esa mujer ya que ésta no le traería buenas cosas y más porque ya muchos la señalaban como la responsable de la pérdida de niños animales y lo peor de todo de la muerte de mucha gente señor chamo san juan recuerdo vagamente que una noche la abuela estaba hablando con su marido y esta le decía que a lo mejor al hijo mayor de este matrimonio ya casi moría ya no dio más explicación al principio no entendí el motivo pero al escuchar detenidamente la abuela dijo que la nuera era un nahual y que todos los días le daba al marido de comer extrañas cosas por ejemplo carne compuesta y otras cosas más raras pero el chiste fue que mediante estos alimentos mi tío parecía un zombi ya que perdía la razón y hacía todo lo que el nahual le ordenaba suena increíble pero era cierto fue allí que el abuelo le preguntó que cómo rayos estaba segura y que si acaso tenía pruebas ya que no quería destruir el matrimonio de su hijo pues en eso la abuela le recalcó que tenía meses espiándola de hecho checaba sus movimientos de lejos esto por las noches y que en una vez miró en los pantanos cuando rodó por el piso y que al ponerse de pie era un aberrante cerdo sin cola además que no tenía orejas pero uno de un tamaño abominable con una fuerza aterradora ya que este animal llegó a traer sobre su lomo a una vaca y en ocasiones a más de tres chivos de alguna granja vecina es por eso que la abuela afirmaba que esa mujer era nahual en eso el abuelo le interrumpió diciéndolo que eso posiblemente era su imaginación ya que no existía un animal con una fuerza así que tal vez lo que miró era otra cosa molesta la abuela le dijo que estaba segura de que a su hijo lo tenían trabajado y que el asunto era delicado que si no lo ayudaban en poco tiempo este nahual se llevaría su alma pero bueno así pasó una semana más y mi abuelita no se quedó convencida de lo que vio para eso decidió volver nuevamente a espiar a la nuera un día se fue para la casa de esta y le llevó un poco de cosas para la comida entre las cuales iba arroz frijol maíz y que cuando se lo entregó también la aventó un kilo de sal pero esta mujer no la agarró soltó la bolsa de sodio e hizo un gesto de aberración y es que la verdad las brujas de los nahuales no pueden ver comer o tocar la sal y fue allí que la abuela una vez más afirmó que en efecto su hijo estaba casado con un ser híbrido con una bestia maldita esa semana era el día de viernes justo el de semana santa la fiesta mayor en la celebración del cristianismo y por ende también era la noche con mayor actividad en temas paranormales porque era justo cuando subían las bestias del infierno para adorar a satanás y sin imaginarlo el nahual ya tenía planeado asistir a varios aquelarres en los pantanos de catemaco sólo que para esto tenía que dormir primero a mi tío y una vez más le puso algo en su comida y por eso esa noche se durmió por horas como siempre la abuela acudió a su cita y fue allí que miró todo lo que pasaba en la casa de su hijo sin hacer ruido se escondió atrás de una ventana y observó todo allí fue testigo de que en esa ocasión la mujer se convirtió en un impresionante cerdo negro pero también miró como al marido antes le dio de comer una extraña carne recién cortada supuestamente era de res pero mi tío no sabía lo que su mujer hacía todas las noches y menos que lo tenía trabajado con vómito además de que ella se comía a sus hijos porque curiosamente siempre los abortaba esto cuando el tío estaba trabajando fuera cuando regresaba decían que murieron en el parto cuando en realidad esa bestia les chupaba la sangre a todos mi abuela furiosa y llorando por lo que le hacían a su hijo se regresó al rancho para buscar ayuda y de una vez para terminar con su nuera ya que esa bestia maldita en cualquier momento podía terminar con la vida de su hijo y más porque si era descubierta ya que las brujas y los nahuales cuando sienten que alguien sabe de su existencia tratan de no dejar testigos y esto en verdad era muy delicado señor chimo san juan mi abuelo por su parte se ya sin creer en esto que le dice a su mujer y por eso les pedía que los dejar en paz ya que eran problemas normales de cualquier pareja pero ella le estaba diciendo algo más grande justo cuando lo había espiado pero bueno la abuela no le hizo caso al marido esa semana se fue para la iglesia del pueblo a solicitar ayuda gracias a dios corrió con suerte y allí se encontró un sacerdote a quien le contó todo lo ocurrido y lo que había visto y también le dijo que esa mujer era hija del brujo grande aquel de los pantanos por eso temía por la vida de su hijo al escuchar con atención por un momento el párroco se quedó callado y después de estudiar bien el caso le dijo a la abuela que debía de ponerle fin a todo esto y que para eso primero dejara de vigilarla en efecto si lo hizo esa misma noche desde lejos ahí en la pared de la casa de madera se fijó que la nuera en una olla grande justo donde cocinaba carne estaba vomitando algo muy negro además apestoso sin que su marido se diera cuenta y minutos después lo cocinó y se lo sirvió de comer cuando se lo comió el marido este se quedó profundamente dormido de hecho pareció un zombie porque perdía la razón y se caía desmayado cuando la mujer miró que su esposo ya estaba dormido de inmediato rodó por el piso de la cocina por siete veces y se paró convertida en ese impresionante cerdo negro el cual de un brinco salió de la casa y se fue caminando en posición humana hacia un rancho cercano a pesar de que tenía mucho miedo la abuela se fue tras ella pero cuando vio que no estaba sola pues por allí en el pantano habían otras 20 personas o bestias semi-humanas casi iguales a ella todas parecidas también habían guajolotes caminando como si fueran humanos chivos gallinas un sinfín de animales aberrantes en ese momento mi abuela sintió el peligro y se regresó para ver si su hijo aún estaba con vida minutos después entró a la casa sin hacer ruido y vio que mi tío estaba muy enfermo y hasta morado por ese vómito que le daban de comer en efecto era veneno puro uno que le devoraba el alma y ya casi se comía su vida cuando con curiosidad la abuela destapó una de las dos ollas la cual estaba sobre la mesa pues en la primera descubrió carne que no era de res ni de ningún otro animal más bien con horror miró que habían piezas pequeñas y que eran las partes de algún recién nacido o infante uno que posiblemente se robó del rancho Dios mío es carne de cristiano exclamó la abuela con miedo destapó la otra olla y en ella había varios litros de sangre allí se ingenió un plan y corrió primero a buscar la bolsa de sal que le había regalado esa vez a su nuera cuando la encontró la vació toda sobre la sangre después la revolvió y tapó la olla una vez más en ese momento estaba ya casi por amanecer e imaginó que su nuera la bruja Nahual estaba de regreso así que como pudo arrastró a su hijo y lo subió a un burro y se lo trajo para la iglesia del pueblo también fue a buscar al sacerdote para que le echara agua bendita y allí le contó todo lo que había visto y lo que había hecho dicen que al amanecer los pocos vecinos fueron al rancho de mi abuela para decirle que algo pasaba en la casa de su hijo ya que su mujer lanzaba fuertes alaridos y gritos y también mugía como cerdo mi abuelo como no creyendo se fue con la abuela y unas 10 personas más de la comunidad y que cuando entraron con horror descubrieron que allí no había ninguna mujer que solamente estaba un feo y extraño cerdo negro uno con la boca cicatrizada como si se lo hubieran quemado con lumbre pero la verdad fue que esa era la bestia Nahual la misma que cuando regresó de sus aquelarres llegó con mucha hambre destapó la olla con sangre y se la comió sin imaginar que le habían echado sal por eso fue que el sodio le cosió la boca y la dejó en su verdadera metamorfosis de bestia esta bestia al ver que los humanos estaban de regreso corrió para el monte asustada porque temía que la aniquilaran cuentan que el párroco habló con la bruja después le dijo que se arrepentiera para que tuviera el perdón de Dios pero pues esta mujer ya no se podía convertir en ser humano ya había quedado así para el resto de su existencia vida convertida en un cerdo en un Nahual el cual al tener la boca quemada fallecería en pocos días pero bueno al final de cuentas lo que dijo el padre fue verdad ya que un campesino encontró un cerdo allí tirado en el monte uno con la boca cocida sin vida el cual estaba siendo devorado por los perros cuando la encontraron corrieron aterrados para buscar ayuda ya todos sabían que era ese maldito Nahual pero nadie quiso acercarse por su parte mi tío a los pocos días recobró los sentidos y aunque no me lo crea señor Chimo San Juan al día de hoy y después de muchos años él no cree que estuvo casado con un Nahual con una bestia que le daba de comer vómito esto para poderlo dormir para que saliera a buscar presas infantes y sangre gracias relato escrito y adaptado por Chimo San Juan y contado en vivo de eventos reales de la señora Valeria Hernández pues amigos es asqueroso lo que hacía esta señora mi pregunta era si es una bruja como rayos se fue a casar con un ser humano el cual ella ya sabía que no la dejaría en paz que la estaría cuidando todo el tiempo yo lo que creo es que se casó con este humano para procrear hijos y cuando escaseaba la sangre y ella estaba embarazada se comía sus propios engendros esa es la razón más lógica de esto saquen sus propias conclusiones y escríbanmelas por whatsapp al 55 38 13 6909 con mucho gusto escucharé sus relatos y eventos reales así que eso es todo por hoy les quiero dar las gracias de corazón y decirles que mi Dios Padre los bendiga y que me los cuide de las brujas y de los nakualis gracias y hasta mañana gracias gracias Gracias.